Hola que tal raza, hoy andamos aquí en la friki plaza Esta va a llevar a cabo el... ¿Sabes lo? No, no es de terror No es de terror No, no es de terror No sé, vamos a ver Vamos a ver entonces Bueno raza, aquí son dos pisos Sí, es cansadillo, ¿verdad? Dos pisos, dos revistas Se acaban de dar unas revistas, es la revista de aquí de la friki plaza Tiene dos portadas, se acaban de dar las revistas para darles una ojeada Y luego darles una opinión del contenido y toda esa onda Y bueno, les decíamos que son dos pisos Dos pisos Aquí abajo es donde están los cosplayers Básicamente los cosplayers y un poco de actividades y concursos Donde también hay conciertos Por allá están los conciertos Déjame les enseñar Allá se hiciste A Despacito, pero No sé, o estamos tan clavados con Despacito Que no sabemos si es la misma canción O no las cambian Mi compa es el Diren Digo, Kylian, perdón ¿Qué onda? Al rato sales Bien bizarro Sailor Deadpool Bien bizarro Y por allá ponen uñas Por allá ponen uñas De que lo... Mejor nos alejamos No es que nos entusiasmemos Exacto Y arriba es donde están los estances Los puestos donde venden cosas Y toda esa onda Y luego aquí nos encontramos en mis comadres A Midori Katol Moonlight Nairo Hola Que ya las han de conocer O sea, bueno Oye, estamos platicando ahorita con Midori Que tuviste a la... A la E3, perdón Sí, a la E3 Oye, y te preguntaba Si nomás tuvieras este año para ir De que E3, D23 Mi comadre Rinrin Ya me voy, ya me voy, ya me voy Se llevó mi pizza Este... Regresa esa pizza Me debe pizza desde... No, ya, ya Y se debe dos pizzas De familia Oye, te decía Es un año Y qué vas E3, D23 Listo No, yo creo que definitivamente a la E3 El E3 es una experiencia muy padre Obviamente soy super fan de Disney Y tengo que ir a la E3 Pero si tuviera que elegir solo un lugar Tendría que ser definitivamente a la E3 Definitivamente Tengo que jugar todos los juegos antes Hola Yo también elegiría la E3, la verdad Este... Sí, también me... ¿Cómo eres tan güey? ¿Por qué crees usted? ¿Por qué crees? ¿Qué le hace pensar eso? Claro que sí Sí, preferiría mil veces ir la verdad a la E3 Claro que sí, 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 sí Sería bien padre Bueno raza, pues seguimos aquí en... ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Sí Y les recomiendo obviamente Es Moonlight Ghostmaker Y ya pronto vamos a tener una alianza con Madness Topia Entonces vamos a tener mucho más espacio para ustedes Porque siempre se nos llena la agenda super rápido Pero ya vamos a tener más espacio para poder aceptar más trabajos de ustedes Y mi comadre que sí es gamer como mi clan gamer Así es ¿Dónde te encuentran la raza? Me pueden encontrar en YouTube y también en Facebook como Games and Craft Ahí hago gameplays, previews, unboxing y todo lo que no se puedan imaginar Del área gamer obviamente, también repostería Y como cosplayer como Midori Katon Creo que no se enteró Mike pero le acaba de robar su cámara Así que me voy a escapar, voy a conquistar al mundo Ahí se dio cuenta Bueno El problema de los cosplayers es que Tú lo ves en la vida real y Realmente no lo reconoces para nada Me acabo de encontrar a la princesa Leia La vimos hace tiempo en el Jedi Kong Y miren No se parecen a nada Cambian Como no tienen una idea Somos camaleónicos O sea no, imposible O sea Te ves en la calle y grítame, golpeame porque no te reconozco sinceramente Me pasa cada rato con la gran comunidad de cosplayers de Monterrey Sí, así es O sea se me sientan al lado en el camión y nada Pero cuéntame que has hecho Pues estamos aquí en el evento de Sailor Moon Day La verdad bueno pues soy niña entonces Siempre me ha gustado Sailor Moon Y aquí como que lo obliga a que me acompañara aquí al Killian Es el Sailor Deadpool El Sailor Deadpool exactamente Bastante bizarro, no asustó hace rato pero Sí, sí Super genial Para mi siempre se ve a Kylo Ren pero O sea es lo que les comentaba Son las diferentes facetas que tiene O sea Este Mira Lo bueno es que se edita así que Y Mike no va a saber nada que le robamos la cámara No, muy bien, muy bien No digamos nada Solamente se va a enterar Twitter Si me di cuenta Twitter, Monterrey, Facebook, Instagram Nada más El Hip Instagram del Twister Cuenta Una duda ¿Cuántos años tiene Sailor Moon? No estoy segura de cuántos años tenga pero si son como veintitantos Tipo Bart Simpson Más o menos Ella es como treinta años y no cambia Me dices que cuántos años tiene el personaje o cuántos años tiene la serie La serie Sí, 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 son más de veinte años Veinte años Este Y ¿Por qué Sailor Moon? Pues es que es un anime para niñas Es una Porque ella es una niña de secundaria Entonces Todas las que éramos niñas en su momento Pues queríamos ser como Sailor Moon Hay muchas Sailor Scouts Y todas Cada una de ellas tiene diferentes personalidades Entonces Pues tú te identificabas con una, ¿verdad? En mi caso yo me identificaba más con Sailor Mars Porque Sailor Mars pues es una chica muy impulsiva y muy enojona Y todo eso Entonces Pues a mí es la que más me gusta Hay chicas que son muy hogareñas Que les gusta cocinar y se identifican con Sailor Jupiter Hay chicas que son olvidadizas y que nunca hacen la tarea Y se identifican con Sailor Moon Y así sucesivamente Y así pues con todas Era impulsiva y regañona Sí Bueno, dicen Dicen Pero ahorita no te voy a regañar, no te preocupes Ah, siendo bueno porque Imagínense este tamañote y yo tan chaparrito No, 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 no Así es Y bueno pues este El agua Y se mojó todo lo que estaba tirado Y entre ellos el cosplay Y entonces se manchó todo La tela blanca se manchó de rojo Y así Entonces pues como que ya no sirvió tanto Entonces bueno, ya lo iba a tirar Que dijo el No, déjamelo para yo usarlo acá con Deadpool Ah, bueno está bien O sea, no hay que reciclar las cosas Sí Como ven no es tan regañona Pero sí es Sailor Mars Qué gusto verte Claro que sí, igualmente Gracias, gracias Muchas gracias Ah, sigamos por acá Vamos a ver qué está haciendo Mickey Mickey, Mike ¿Qué rollo? La robé Pues aquí seguimos en Sí, me robaste mi cámara Dame la mano Vente Roger Aquí tenemos a otro cosplayer Que si lo ven en la calle No soy yo No, si lo ven en la calle No lo reconocen Ya ha ganado premios en el CNC Ganó excelente cosplayer Se ganó un casco de Darth Vader Se ganó un casco Yo recuerdo A la próxima semana En el Día de Icon Y si lo ven ahora Para hacer una normal O sea Que se acerquen No muerdo Exacto No, no se preocupe Pero Cómo cambian realmente O sea Es impresionante La capacidad de cosplayer Que tienen acá en Monterrey Lo reconoce En la calle lo ves No lo reconoce Y aquí O sea Otro mundo Pues Es una explicación En la otra Cuando estoy en la calle Soy otra persona Pero cuando estoy aquí En Vicky Plaza O sea Ahí me conocen Muy bien, muy bien Tiene el síndrome De luchador De cuando se ponen la máscara Son unos Y luego se Se quita la máscara Y en su cara son otros Ese es el Roger Algo así Algo así Si De hecho Los cosplays que hago Son puras máscaras Muchos no me reconocen Pero cuando me lo quitan Y ya Ah Algo así Genial Bueno Roger Que gusto verte Si Dale Acá les tengo Otro de los casos Que ya les comentaba De los cosplayers Que veo en la calle Y no los reconozco Para nada Pero en este caso particular La puedo ver en la calle Normal Vestida Con cosplay Y todo Pero nunca la voy a reconocer Y ella muy bien lo saben Y si no adivinan quién es Exacto No me reconoció para nada No para nada Primera vez de Naruto Que no me reconociste No tomamos selfies y todo Nada ¿Sabes? Ya feliz de la vida Me tomé una foto con una bella Naruto No hay problema May me comenta No ella es Nintendo No Naruto Después en Jedi Kong Ah no en Jedi Kong Si es cierto Si que ahí fue donde ya se empezó todo No guardes que me salió mal la entrevista Ah Ahí si ya comenzó todo nuestro misterio O sea Nunca te reconozco para nada O sea No estoy bien eso significa que Me tengo muy bien el personaje No tengo la mala memoria No tengo buena memoria Pero no en tu caso O sea es difícil reconocerte Excelente como lo dices Muy buenos cosplayers Tiene Nintendo Muchas gracias Florita Sailor Sailor Vinos La favorita de todas Cuéntame ¿Cómo es Sailor Vinos? Ay Sailor Vinos A mi me encanta Porque a pesar de que Mentí tantito Es la Sailor que Menos favoritas de algunos Sailor Vinos es la Sailor del amor Y la justicia Pero Tiene la mala suerte del amor Nunca ha podido tener novio Nunca le gusta el chico que a ella persigue Pero a mi me encanta La verdad es que Es una chica floja Es una chica llorona Igual que Sailor Moon Pero es muy valiente Y eso es lo que a mi me gusta muchísimo Ajá Ok digamos que Tú también eres floja Eh Ok Vamos a dejar eso ahí ¿Llorona? Eh sí Ay sí No hay película con la que no llore Discúlpame No no te preocupes O hasta comerciales Créelo En serio no O sea yo puedo llorar por una película romántica Pero comercial ¿No has visto esos comerciales que te hacen llorar? Soy la única en serio Ok ya Ahí lo tienen Ahí lo tienen Me lo metes a ver qué tal Sí Lo voy a pasar Un secreto Yo lloro con el soundtrack de Jurassic Park Oh porque tiri Me llega No 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 Me llega hasta el fondo O sea es ver los dinosaurios O sea me saca a mí Me saca la científica Ay lo hay que decir Sí Sí Llorona Sí Sí Floja No lo respondamos Algún amor Un amor imposible Un amor imposible Amor imposible Amor imposible Hay demasiado Discúlpame Es verdad Sí Lo certificamos Hay amores imposibles Sí Me identifico completamente con Sailor Venus Lloremos Dentro poco lloramos No te preocupes Nintendo Este ¿Qué otra cosa tienes de ella que te parece? Híjole Este Es una Sailor que la verdad es que a mí me gusta un chorro Este Es la última de la saga La última con la que se enfrentan Bueno perdón Con la que se conocen Y aparte ella tuvo Este Algo Antes de que llegara Sailor Moon Ella es Sailor V La super heroína Entonces antes de que Sailor Moon llegara a la ciudad Ella fue la primera en despertar Y ser Sailor V La super heroína Entonces a mí me gusta el chorro De hecho hay toda una historia Este Antes de Sailor Moon De los mangas que se llaman Sailor V Apuesto que Nadie lo sabía Solamente Nintendo Por eso ella es la Sailor Sí La verdad es que es una de mis favoritas Y aparte bueno es Venus La diosa La diosa Exacto La diosa de la belleza Y ella de hecho ella misma lo dice Por eso es tan hermosa Sí lo es Ah Nintendo Qué rico verte Me encantó verte Muchas gracias Ya sabes si me vas en la calle Golpeame Grítame Pateame Lobo Lo voy a hacer Aquí en el Sailor Moon Day está también Cómo te ponemos a ti Sailor Pool Sailor Pool Que realmente es nuestro compadre Kilian Que ya lo conocen Ha salido varios videos con nosotros Y muchas razones Ustedes lo conocen Hola a todos ¿Cómo están? Bien bien aquí pasando el rato El Sailor Moon Day Oye ¿Cómo es el evento aquí? ¿Está chido? ¿Está tranquilo? Está muy padre la verdad Es para los fans de Sailor Moon Estas son dos plantas Estamos en este y arriba Hay más mercancías Para todos los que quieran comprar Oye este Pues sí es lo que estaba viendo Que son dos plantas Y todo el rollo Y yo me esperaba Y yo me esperaba poca gente Porque es realmente para viejas Este Este Y te veo a ti Obviamente te he visto El cosplay más irreverente Aquí en el evento Y la neta está bastante chido Muchas gracias Y es algo que se nos ocurrió sobre la marcha Este traje para todos los que ya nos han visto Es de mi esposa que es Dyrett De mi compañera que ahorita no trae cosplay Porque de hecho este Ahí está creo Este es de ella Entonces decidimos combinarlo por el color rojo Deadpool Un pequeño juego ahí Un crossover Ya estoy Kilian Pues ya sabes que Aquí andamos Y ahorita seguimos cotorrando Un saludo a todos Bye Bueno raza Pues ya terminamos Este fue el Sailor Moon Day No de terror No de terror No de terror Esa la vamos a ver hacer Dentro de un rato bajando la escalera Es el Sailor Moon Day de terror Es que no les dijimos que no funcionaban Ni las escaleras eléctricas Ni el elevador Funcionaba uno pero estaba siempre lleno Así que Nos tocó el Sailor Moon Day de terror en la escalera Bajareta de escalera Están de muerte lenta Creo que mi congara el testigo ¿Qué te les dan las escaleras? Mira como hablo subido 15 veces arriba y abajo ya El carrer de la semana Ya vieron raza de que si están horribles las escaleras Pero bueno Y nos vemos en el próximo video Gracias El próximo Sin escaleras Bye Subtitulado